El Ayuntamiento de Uruapan a través del propio alcalde y el secretario del Ayuntamiento atendieron a familias de la colonia Valle Dorado, mismos que fueron desalojados el pasado viernes por parte de la Policía Michoacán y otras dependencias policiales. El día de ayer dio por concluida la Feria Internacional del Libro en Uruapan. Uruapan podría contar con un centro regional de justicia integral para las mujeres. La actual Administración Municipal de Uruapan continuará realizando las gestiones para así poder culminar la edificación de la instancia del adulto mayor en este municipio, así lo expuso el alcalde Víctor Manuel Marríquez González. La Secretaría de Salud Estatal se reportó lista para atender a la población en caso de cualquier contingencia durante la temporada de lluvias. Tus comentarios y sugerencias son importantes para nosotros. Búscanos en Facebook y Twitter y no olvides suscribirte a nuestro canal. Noticiero CDN